Hola YouTube, hablemos acerca de cómo va la batería en un iPhone 6S en iOS 13.2 ya de forma oficial. Tengo algunas sensaciones, hay muchos usuarios que reportan varios problemas, así que vamos a empezar con el test y también les voy a hablar cómo es que rinde, aunque eso lo voy a tratar hasta después. En cuanto al test, empecé haciendo lo mismo de siempre, 3 horas de reproducción de video en Safari y me gastó del 100 al 32%, es decir que aproximadamente gastó un 23% por hora, lo cual no está nada mal y de hecho es bastante similar a los test anteriores. Luego una hora en YouTube me gastó 16% y finalmente una hora en Facebook gastó 14%, de manera que el celular me quedó con un 2% de batería al final. Este test, o los resultados de este test son bastante similares que los anteriores, de hecho la batería ha sido exageradamente consistente, los resultados han sido muy parecidos desde la segunda beta que lo pude probar. Aunque algo que noté y es que cuando, bueno obviamente se me descargó completamente el dispositivo porque no lo pude cargar inmediatamente, entonces lo acabo de cargar antes de grabar este video y mientras he grabado se ha descargado muy rápido, algo que sí, sí me ha pasado en otros videos pero no tan rápido como esta ocasión y eso que el brillo ni siquiera está al máximo, está creo que a la mitad o a un 55%, muy muy cerca de la mitad. Así que no sé por qué se está descargando tan rápido y definitivamente se gasta mucho más rápido cuando están abriendo aplicaciones o se están moviendo a través de la interfaz, a diferencia de que en el test se queda estático y dura bastante más. Así que no sé si sea algo de iOS 13.2 o el dispositivo, pero sin duda no es por la actualización porque ya han pasado más de dos días desde que lo actualicé y no creo que sea eso. Me parece que la actualización en iOS 13.2 sí está gastando de más, algún proceso está activo. Algo que también reportan los usuarios es que el manejo de la RAM en iOS 13.2 es peor, así que esto se nota porque cuando entran a una aplicación y se salen y luego vuelven a entrar a la misma, de repente se reinicia sola o por ejemplo abren YouTube, se van a Twitter, luego quieren volver a YouTube y resulta que ya se cerró. Entonces es algo muy incómodo y que obviamente gasta más batería, es más incómodo porque se cancelan los procesos, entonces es algo fatal. Ojalá Apple también lo corrija y esto sobre todo no he escuchado que afecte tanto a los 6S sino a los dispositivos más modernos, pero igual no dudo que haya muchos usuarios de dispositivos antiguos afectados. ¿Por qué? Porque tienen una RAM muy bajita, los iPhone 6S, creo que 2 GB nada más. Así que en cuanto al rendimiento, por lo demás va bien, o sea las aplicaciones siguen abriendo igual de rápido que con el 13.1 y el 3D Touch definitivamente se siente mejor en iOS 13.2, pero la RAM, ese error opaca algo de esas novedades. De hecho les estoy mostrando que en el lapso que he grabado este video, que han pasado unos a lo mucho 10 minutos, ya me gastó de un 30% y ya estoy en un 20%, ahí pueden ver la alerta, y de hecho lo estoy terminando con un 19%. Así que se bebió la batería en un lapso muy corto y seguramente todo esto sea culpa de iOS 13.2. Ojalá que Apple lance pronto iOS 13.2.1, aunque ya se ha convertido, a decir verdad, un festival de errores iOS 13. No pintaba para hacer eso, pero lamentablemente hay muchos bugs pequeños, algunos grandes. Lanzan una actualización y arreglan unos, pero provocan otros, así que a ver hasta cuando Apple ya por fin va a ser estable iOS 13. Así que dejen su like, suscríbanse y comenten su experiencia. También activen la campana de las notificaciones. Síganme en Twitter, soy Álvaro y los veo hasta la próxima.